Ella es la chica selfie, ella se la pasa en el tempo y en la nacha También se llama haciendo tuerte y la pico por la miga, la sale a la cocina Súper foto, súper sexy, selfie pa' acá, selfie pa' ya, ya, ya Ella es la chica selfie, selfie pa' acá, selfie pa' ya, ya, ya Ella es la chica selfie, ah Esta noche de nosotros por ley, subí un selfie al fe Y etiquetame con que tú eres mi queen y yo tu rey A los Tony Montana, hoy nos vamos a los carfey Siempre que te digo, vamos a vernos, tú me dices que eso me gusta Me pone en mente positiva, tú sabes que con el Davi estás en otra liga Te lo dicen hasta tus amigas, sabes que yo soy el nene que te motiva Y que siga, dile al DJ que esto siga Que hoy me levanté en blanco y así que mano arriba Ella es la chica selfie, ella se la pasa en el tempo y en la nacha También se llama haciendo tuerte y la pico por la miga, la sale a la cocina Súper foto, súper sexy, selfie pa' acá, selfie pa' ya, ya, ya Ella es la chica selfie, selfie pa' acá, selfie pa' ya, ya, ya Ella es la chica selfie, 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 selfie Ella se ve súper sexy, 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 sexy Yo quiero que sea my lady, 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 lady Ella me manda un directo a gran privado Se hace la dura si tú quieres de amor Para conocerte y pasar un buen rato Quiero demostrarte lo que tengo guardado Está en mi cama y una noche loca Está por la mañana pa' quitarnos la gana Pásame tu foco, me metí en el loco Solo déjame verte, no te salgo de mi mente Ella es la chica selfie, ella se la pasa en el tempo y en la nacha También se llama haciendo tuerte y la pico con la miga, la sale a la cocina Sube fotos súper sexy, selfie pa' acá, selfie pa' ya, ya, ya Ella es la chica selfie, selfie pa' acá, selfie pa' ya, ya, ya Yo soy tu rapero favorito Ese culo tuyo, nena, es un delito Yo contigo me hago un selfie y se al cambio me da un besito Lo admito, por ti me derrito Ella es la morena, la que está más buena Su cuerpo es de sirena Al Instagram, le comenta más de treinta manfa Si no te da el WhatsApp, una chica popular Ella es única, como ya no hay otra igual Donde papá terminando, brujando, corazones pa' enamorando Nadie le canta como le canto la canción de los boys La está bailando, tranquila mami que el disc está armando Toda la chica selfie, ella se la pasa en el tempo y en la nacha También se llama haciendo tuerte y la pico con la miga, la sale a la cocina Sube fotos super sexy, selfie pa' acá, selfie pa' ya, ya, ya Ella es la chica selfie, selfie pa' acá, selfie pa' ya, ya, ya Ella es la chica selfie The new boy The new boy The new boy, baby Hey, daddy Yo, Pedro Calderón Deep, deep, diferente La calle en poesía No say go La herencia Deep Records DJ Atemaru Things Deep, deep, diferente along Peel